¿Qué es el juez de garantías? Un embarazo hace aproximadamente unos nueve meses que convenció a su esposo de que estaba embarazada y que le dijo que iba a tener el bebé en Bogotá. El señor quiso ver a su bebé dos meses después y ella insistía en que el niño estaba en el hospital de Facatativá. Ella conoció allí a la madre de Juan José y se le ocurrió, dice ella, tener la posibilidad de hacerle creer a su esposo que el niño que se había raptado era de él. En consecuencia, dice ella, mi esposo es inocente, pero será ahora un juez el que determine en la etapa que tiene que ver con la oralidad, la responsabilidad o no de Pedro Orlando Algarra. Por lo pronto, Pedro Orlando va a la cárcel de Facatativá y Luz Miriam Romero va al buen pastor en la capital del país.